Bueno, buenos días. La verdad que aquí estoy con una de las princesas de la organización BIMIS, del concurso a realizarse el 24 de septiembre en Menal Maden. Estas 39 chicas van a concursar por la corona Miss Universe Peng. Yo represento la organización. Pues yo quisiera a mi Pilar Hermosa, a mis Cáceres, que contaron, yo creo que llegó la hora, ¿verdad? Llegó, llegó la hora. Llegó, llegó, llegó. Que contemos un poquito qué pasó ese día que la chica se nos cayó a la piscina y por qué nosotros quisimos hacer algo así. Sí, vamos a contarlo. Vamos a contarlo para esa cantidad de gente que nos ha escrito, que nos ha preguntado, que nos ha reposteado, en fin. Bueno, simplemente queríamos mostrar, y lo mostré yo en este caso, pero bueno, podría haberlo mostrado cualquiera de las otras chicas, que puede pasarnos, que nos podemos caer, ya sea en la piscina, en una pasarela, que pisemos un vestido y nos caigamos, que se nos rompa una costura y vayamos enseñando el culete. O sea, son cosas que nos pueden pasar, pero simplemente tenemos que saber salir del paso. Yo me caí, simplemente me levanté, hice lo que pude, me quité el agua de la cara y seguí desfilando. Al fin y al cabo lo que importa es siempre, siempre, siempre dar un paso más, levantarte ante lo que se te oponga, no sé. Creo que sería perfectamente normal que de verdad me hubiera pasado y simplemente tendríamos que haber seguido, o sea, no hay más, no hay más. Bueno, y yo creo agregarle algo, ¿no? Yo estoy aquí desde afuera y saben que cuando uno ve desde afuera, y sobre todo cuando esas 39 chicas son como tus hijos, uno empieza a ver, tenemos nueve días de concentración, ¿qué pasan esos nueve días? Y la verdad es que sí, es verdad, concursan, compiten entre ellas, pero hay solidaridad. Hay compañerismo, el equipo está a la disposición de ellas. El primero que salió corriendo, yo quiero que vuelvan a ver el vídeo y vean quién fue el primero que salió corriendo a rescatarla. O sea, quiero que estéis pendientes de verdad en el vídeo, cómo se ve, cómo Guillermo viene a rescatarme el primero, cómo mis compañeras están siempre pendientes, o sea, queríamos reflejar eso, la solidaridad que hay entre nosotros y la organización que nos está tratando fantásticamente bien. No quiero, por favor, leerme un comentario más de eso, no quiero, porque ellos son los primeros que están pendientes de nosotros, o sea, es que nos han regalado el cielo ahora mismo, o sea, no tengo una mala palabra para ellos, o sea, te lo prometo. Y mis compañeras que son fantásticas, que se ven perfectamente cómo vienen a ayudarme desde el primer momento, o sea, que es que la palabra es solidaridad. Qué rico. Es más, tenemos un eslogan que yo creo que podemos terminar esto. Lo define perfectamente. Lo define perfectamente. Yo en representación del staff de BIMI, yo creo que tú en representación de las 39 candidatas, podemos decirles a ellos ese eslogan cuando digamos tres, ¿te parece? Tres. Venga, sí. Uno, dos, tres. ¡Somos más de lo que ves!